Quiero cargarme seguro que marchito todos mis sueños y los dejo en decrepitud como la honrar un gobierno sigan mirándose al espejo a ese espejo tan negro espantan pájaros de hoz caminan juntos sin cerebro buscan la nueva aplicación para salir de este desierto cabezas huecas infectadas rey móvil sin sentimiento tanto miedo del final y lo sufrimos en presente la anestesia general son amulismo en el ambiente viven en un mundo feliz todo el mundo lo venciende es la noche oscura la de los muertos viviente good evening good evening good evening good evening good evening good evening la de los muertos viviente la de los muertos viviente la de los muertos viviente la anestesia general la de los muertos viviente 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 que se ve en la de los muertos viviente